¿Qué es lo que te va a hacer? Ahora en un rato te vienen a buscar, Leo. Lo único que tenés que hacer es estar tranquilo, de una vez por todas. Quedate tranquilo. Segundo y yo nos arreglamos con todo. Te van a operar los mejores médicos del lugar. No te muevas. Quedate quieto. Tranquilo. Vamos a casa después de los tres. ¿Está? Vas a estar bien, Leo. Vas a estar bien, Leo. Permiso. ¿Qué le pasa? Ahora me van a venir a buscar los doctores para operar. ¿Puedo? Tienes que estar tranquilo. Me acabo de decir eso. Tendría que estar tranquilo. Le va a ser bien que tiene algo. Leo, va. Vamos a tomar café. No quiero tomar café. Ya, vamos. Ya está. Hola. Me asustaste. No sé qué decirte. Lo que sí te puedo decir es que nunca me sentí así. Estoy. No sé cómo estoy. No sé cómo estoy. Estoy acá. No puedo moverme. Tienes atada o no sé qué. No puedo moverme. No, no me siento. No puedo moverme. No puedo moverme. Sí, soy yo. Acá estoy. Acá estoy. Acá estoy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿La pulsera? ¿La pulsera? La pulsera que te regalé yo. No, no la tenía porque los médicos te deberían haber sacado todo. No había más. No sé dónde estaba, como que... No sé si está acá. No, está acá. Mirá, la encontré. Vos. Vos. Que la tenga yo, la tengo yo. Señorita, tenemos que preparar al paciente para llevarlo al quirófano. Sí, sí. Ya va. Te vinieron a buscar, Leo. Va a estar todo bien. Quédate tranquila. No. 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 Gracias por ver el video.